¡Muy buenas tardes! ¿Cómo les va? ¡Bienvenido! ¡Bravo! ¡Bravo! Aquí estamos. Es un gran programa en el que hemos preparado. Me encanta tener un productor que esté atento a la actualidad, a lo importante. Entonces, ¡es miércoles! Es el único dato que nos ha dado desde que nos reunimos en la preproducción. Hoy es miércoles. Bueno, tenemos un programa donde hay mucho enfrentamiento. La sociedad está enfrentada, la política está enfrentada, la economía está enfrentada. No, soy una persona y me afecta esto. Somos librianos. No nos bancamos la falta de equilibrio. Bueno, están enfrentadas estas dos. ¡Besias criaturas! Comparten el mismo vestido. ¿Por qué? Es lo único que comparten. Como si faltaran marcas de ropa. ¿Es lo único que han compartido? Una decidió con breteles, sin breteles. ¿Y a quién le queda mejor? ¿Es con breteles o sin breteles? Siempre la que se quita los breteles está más armada. Tiene como mayor seguridad, transmite mayor seguridad. ¿Qué tal, Pani? ¿Cómo estás? Excelente. Hace rato tengo que volver a traer la varita. Tenés que traer la vara porque además la jefe de Harry Potter es la última campaña del web. Mirá, no tenía esa data. Yo me acabo de comprar el Hogwarts Legacy, así que estoy a mil jugando videojueguitos de Harry Potter. Ponete a hacer tus cosas. ¡Da, laburá! A diseñar, Pani, por dios. Ya sos un señor grande. Basta con los videojuegos. Basta, chabón. Sos un señor grande. Ten vídeo, Pani. Vamos a hablar de una tendencia viral que tenemos, ¿no? Traje un maravilloso desfile lleno de flores. ¿Cuál es mi apellido? Medina Flores. ¿Qué estamos dónde? ¿Hoy qué hace? 22 grados. ¿Hoy hizo 22 grados? Sí. Flores por doquier. Para hacer picnic, para que te roben un beso contra una pared. Todo eso traje. ¿Todo eso trajiste? ¿Flores robadas contra una pared? Buenísimo. Vamos a ver cómo lo lleva. Flores robadas del jardín de Sasha. Ah, un desfile. ¿Es esa la tendencia viral? Flores robadas contra una pared. Y eso es lo importante. Me gusta que una colección se llame Flores robadas contra una pared. Me encanta. Lo tenemos al señor Juan Manuel Poledesma. Ah, y escondido, enamorada del muro. Escondido. Ha conseguido una modelo con un vestido que le hace composé con el pelo. Exacto. Acá la producción es maravillosa. Ojos de sirena. Me gusta esto, ¿eh? Maquillaje de Ariel. Sí, ojos de sirena. ¡Ojos de sirena! ¿Te cambió el corte de pelo el estilista? Sí, me lo corté un poco más. Vino Daniel, mi amigo de Santa Fe, porque siempre me corta todo. Salió un flequillo rolinga, ¿eh? Y me dio más, sí, me dio como un poquito más de su. Y un poquito como que te agarró de atrás, la nuca te la rebajó. La nuca, sí, me la masticó acá. Todo con la tijerita así, chic, chic, chic. Muy bien. Me la masticó. Un poco en homenaje al nuevo disco de los Rolling Stones. Sí, tenemos al flequillo rolinga y el maquillaje tendencia. Sí, sí, ojos de sirena. Una maravilla. Porque es la tendencia que... ¡Bajo del mar! ¡Bajo del mar! ¡Esta es una sirenita! Mirá, ella es una sirenita. Ojos rasgadísimos y muy fácil para todo el día, para todos los momentos. ¡Bailame bajo del mar! ¡Cinco minutos! ¡Cinco minutos! ¡Claro! Unas pestañitas, tenemos un rimelón. Sí, sí, sí. Es muy interesante porque ponemos esta canción y toda la gente que está detrás de la cámara, que están todos parados y empiezan. ¡Ojos del mar! Todos quieren pestañas postizas. Todos bailan, sí. Porque de pescado a sirena, un par de pestañas postizas y nada más. ¿Qué pescado? No hay nada más que el ojo de pescado. El ojo de pescado. ¿Vamos, vamos? ¿Vamos? ¿Vamos mismo ojo de pescado que ojo de sirena? Es una tristeza. Vas a la pescaría y ves a los pescados que te miran así como diciendo... Sí, desolados. Llevame a mí. Sí, claro. Nada que ver con el ojo de sirena. No, nada. Señoras y señores, sombreros, sombreritos, conviérteme al señor Aníbal Pachanitus. ¡Bravo! ¡Bravo, güey! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Qué bien que te quede, Aníbal! ¡Eh, bueno! ¡Bravo, guau, guau! ¡Re sencillo, Aníbal! ¡Sí! ¡Es lo mínimo que espero de vos si venís a verme a la jaula de la fila! ¡Ah, sí! ¡Ve varonil, los míos! ¡Sí! ¡Es para el glamour! ¡Qué varonil! ¡Qué no es varonil ahora, chico! ¡Vení, balotar! ¡A besarme! ¡A besarme, a notar! ¡Dale, balotar! ¡Vení, balotar! ¡Te estamos esperando, balotar! ¡Vení, balotar! ¡Esto es brillo, mi amor! ¡Esto es brillo, mi amor! ¡Esto es brillo! ¿Qué pensás que sos, balotar? ¡Aquí la pesada de los besos con mi dedo! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Qué genial, ya! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Juan Manuel va a estar trabajando y va a estar maquillando! ¡La medicación de todo! ¡Sí! ¡Vamos a empezar con la One, con la número uno, con Susana Jiménez! ¡Ah, bueno! ¡Muy bien! ¡Ya la vimos el otro día votando! ¡Sí! ¡Vamos a verla ahora, que está de alta actividad! ¡Ya que está en Buenos Aires, tiene que amortizar el vuelo de navión privado! ¡Y ya que vino! ¡Y ya que vino, aproveché! ¡Y ya que vino, lleva unas paltas, todo! ¡Y hablo de todo un poco! ¡Sí! Y va a Farmacity, porque todas van a Farmacity. ¡Bueno! ¡Ahí está! ¡Ya lo que es! ¡Ay! ¡En Drácula! ¡En Drácula! ¡En Drácula! ¡No! Ahí estaba devolviendo una gentilidad, unas botitas. ¿En serio? La otra foto era más linda, la que está sentadita. Eh, jodeme que es un penete esto. Es un... ¡Sí! ¡Para que ella agradezca las botitas! ¡Es una foto etiquetada, en serio! ¡Sí! Y agradeció las botitas. ¡Amo! ¡La amo! Que haga una historia agradeciendo. Dijo... Indispensables mis bucaneras. A ver, te lo voy a olvidar. ¿En serio? ¿Le gustó la botita? ¿Le gustó la botita? ¿Le gustaron? Está muy bien. No, la foto que publicó es esta. Ahí está, muy bien. ¡Ah, bueno! Podría ser Jean-Manuel. No, no. Yo rubia jamás. No, pero vos fijate. Amo estas botas que son como medias, las podés usar con distintos zapatos y está la marca también. ¿Viste? No, no me gusta. Che, qué mala onda la gente. ¿Eh? ¿Por qué? No, no, no. Los comentarios... Yo no puedo creer que le comenten mala onda a Susana. ¿En serio? No, mala onda no, pero hay gente que lo que gusta. Lo que hay que hacer cuando pasa eso... A mí me llegan dinos... Pero, ¿por qué? Pero a ella no le enseña nada. Volve a la tele su... Sí, muy vulgar su look. Sí, hay una tortuga de plata. Maren, ¿ella está sentada sobre una tortuga de plata? Ponle la foto. A mí me gusta, perdón. Hay una tortuga de plata. Qué belleza. A mí lo que me gusta es la respuesta al troll. No, porque acá Susana Posa, la mejor, Susana, una diva total. Y acá una le pone muy vulgar su look para su edad. Cero distinción. Ya cumplió chena. Ya cumplió... Buenas conductores de abajo le ponen... ¡Ja! Y vos viste tus fotos, pelo arruinado, distinguida, no tenés nada. Pero por más que la mona, envidia. Cada uno como se viste como que... ¡Dale, callate la boca! ¡Juira, bicho, juira! ¡Juira, bicho! ¡Juira, bicho! ¡Juira, bicho! ¡Juira, bicho! ¡Amo, amo! ¡Amo! ¡Amo! ¡Una se le hace la picante! ¡Calla! ¡Te puedo hacer lo que se te cante, mono! ¡Vulgar vos! ¡No! ¡No tiene espejo, Doña! Y así hay doscientos cincuenta y cuatro... ¡Miráte al espejo, vieja envidiosa! ¡Juira, bicho! ¡Ay, poné la foto de ella! ¡No, no, no! ¡No, poné la foto de ella! ¡No, no, no! ¡Hay que hacer esto, por favor! Cuando cumple los ochenta te llamo para preguntarte cómo me he visto. ¡Sí, callate vos, vieja ridícula! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, pero es verdad lo que estás leyendo, eh! ¡Es verdad, es todo verdad! ¡Hay ciento ochenta y cinco comentarios! ¡Ya quisiera estar como ella! ¡Ya! ¿Cómo te ves vos a ochenta? ¡No, seguro en un féretro! ¡No! ¡¿Cómo?! Es la maldad que hay en la... Es Instagram, me imagino lo que sería si fuera Twitter. Es una nueva sección esta. Es una nueva sección, sí. Están sin ganas de hablar. Me encanta porque tipo... Están ocupadas. Susana no levanta un dedo, pero todo el público ahí defiende. Susana, nena, dale. Para todo esto tiene 45 mil comentarios. 45 mil comentarios. 45 mil comentarios. 45 mil. El sábado. Una buena motocicleta de Cabernet Frank. Bueno. Ahí está. Y te rehizo. Un lugar. Le mandó una... Una vulgar. En pantufla, batón y rulero. Le dijo vulgar. ¡Calla! ¡Qué balotazo! A mí me matan con las contestas. Tenemos que leer los comentarios de Instagram, por favor. O sea, mirá lo que van a decir de mí con este vídeo. En pantalla gigante. Ya está. Tenemos una sección. Con Susana no se metan. Porque si se meten con Susana, se meten con todos nosotros. Se meten con todos nosotros. Así que calle. Como decía mi amigo Criota Lanceta. Calle. 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 Bueno, seguimos. ¿Con quién? ¿Con Natalia Olegro? Bueno. A ver la feina. Qué linda está acá. ¡Qué lindo! Tenía un fascinator. Que era una nota musical. Un corchete en Vallegrana. ¡Ay! Es Jorge Rey. No llores por mí, Uruguay. Que viajó todo el equipo. Es la vista uruguaya, eh. Viajó todo el equipo. ¿Todo el equipo? Sí. Viajó Jorge Rey. Claro. Cuando hay dólares, hay dólares. Mirá. Qué fabuloso. Qué show. ¿Cómo veía mucha ray? ¿Cómo se toma en serio el show? ¿Viste? Sí. Sí. Y bueno, mirá lo que es el set. Una gran iluminación. Ah, es una diosa. No es fácil, eh. Por ello es lo más lindo que hay. Y es muy lindo el corset que le hizo porque era bien traslucio. Entonces parecía la cadera. Todo eso era traslucio. Muy lindo. Hermoso. Me encanta. Fabuloso. Ah, ese es el fascinator con la nota musical. Qué divertido es el fascinator. Sí. Afinado. Hay que hacerlo afinado. Laman en Uruguay. Laman. Y sí. ¿Cómo no la van a amar? Pero si es uruguaya. ¿Cómo no la van a amar en Uruguay? No, pero mirá. Mirá Susana. Mirá Susana con la bocanera. Mirá Susana con la bocanera. Por favor. Para mucha gente. Todo lo que me dicen a mí. Para mucha gente ahora Susana es uruguaya, viste. La gente está muy mal. Imaginando. Susana es del mundo. La gente está muy mal. Hoy que me viene re Martín Fierro. Bueno. Igual quiero ver cómo le fue a Natalia. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver los comentarios. Y no. Por ahí le dices. Sácate ese corchete. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Ahí está la foto de Natalia. Todo tiene un final. Decía Vox Day. Esta fue la final. No, no, no. Muchísimas gracias. Ya conocen de Paquita. Todo bueno aún. Ah, escribe en ruso también. Y ahí empiezan las respuestas. Pero igual. Que bomba. Los comentarios en ruso me matan. Pero es real. Gracias Nati. Linda. Muy linda. Gracias. Genial. Todo buena onda. Ah, bueno. Soy independiente. Así que imaginate cada vez que te veo de rojo. Manda uno. Y Natalia le manda un buena onda. Te amamos. Te amamos. Ella contesta todo. Bien su community manager. Lo que te quiero. Nos cuidá. Muchas gracias. Todo buena onda. Genia. 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 No. 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 Necesitamos alguna congeladora. Algo. 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 Sí. Una chica de rojo vivo. Tus palabras están más vastas. Son todos chupabreiros estos. Ah, los chupabreiros más. Ponenle congelador. Se te ve todo Natalia. A ver qué te conté. Ay no, que es mío. Natalia, sos un desastre. No, que es mi teléfono. Es el teléfono de Fabián. Parda, como decía el otro día. Sos una parda y todo eso. Así. Me acuerdo cuando tenía 11 años y se miraba la novela. Ay, el rojo se inventó para que ella lo use. ¡Oh! ¡Oh! Ay, qué lindo que vean esto. ¡Ah, güey! ¡Cuánto almíbar! Sos hermosa. Mentira. Ay, reina de mi alma. Qué madre. Bueno, ella se lo merece. ¡Ah! Salgamos. Mucho, mucho. Demasiado. Nosotros necesitamos un poco de barro. Demasiado empalagoso. Un poco de barro. Ustedes, no, no. Bueno, estaba bien. Estaba impecable. Ay, bueno. Ya dijimos todos. ¡Mirado! Hermosa. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué tienen, chicos? ¡Alerta! Ay, no. Que se metieron con eso. ¿Qué le pasa a la reina máxima? Se puso aros de huevo frito. ¡Ay! Son huevos. Chicos, son huevos. Y son huevos. No. Es como el té de Rothschild ese que se ve. ¿Cómo se llama? A ver los comentarios de la reina. Es un tipo que se dedica a los vinos, ¿no? De la porra. No. Los comentarios de la reina. Hay que buscar los comentarios a la reina. Hay que buscar los comentarios a la reina. ¿Qué le hicieron de los huevos fritos a la reina? Son huevos, chicos. Cada uno ve lo que puede. No, mamá. Son huevos. Ay, mirá que lindo. Se ve que son maraditas. No, no. Porque no está recortado. Es un huevo. Es muy redondo como la clara. Pero no sea esa balda. Queen Máxima. Queen Máxima se llama. Sí, pero no hay de los huevos ahí, por supuesto. No, y además... Podés estar comentando. Bueno, pero no todo lo que se pone Máxima es lindo tampoco. ¿Me podés dejar comentarios? No, podés, pero son todos... Debe haber un castillo atrás. Ahí tenés un community manager que ante la duda lo borra. Acá están, acá están, acá están. Están los huevos. Búscalo hasta acá. Ay, pará. Esta foto es fuerte. Y la foto que subió. Que decidió el palacio subir también en Máxima. No, acá... A ver, debo decir que el señor Fabián Meina Flores... Acá tiene razón, porque en esta foto... Se ve recortado. Se ve el diseño de la... Está mostrando en Instagram, hermano. Claro, los pétalos. Son los pétalos. Son los pétalos. Ahí está. Ahí se ve los pétalos. Además se puso esa corona, que esa corona es afro. Como vikinga. No, no, no. Es afro y está tejida. Es un sombrero más que una corona. Sí, muy horrible. Tiene forma de coronita. Horrible le queda. Son tocados. ¿Cómo lo hace decir? Pero es algo... Es un apoyo étnico. A ver, ver traducción. Ese pelo... Pasale al rey que... No, pará, pará, pará. La están bardeando. No, plato. No, están bardeando a nuestra reina. ¿Bardearon a la reina? Sí, por favor. En holandés le ponen... Todo te queda fantástico, reina, buenísimo. Y hay uno que le manda... Ese pelo, amiga. No. ¿Qué? A mí me culina mejor este halo. A ver. Este halo. A ver. Máxima lo es todo. Pero al medio, cortalo. Máxima lo es todo, incluye... Cortalo al medio. No, pero no garpa eso. No, no garpa. Acá garpa, mirá. Hasta si se pone una bolsa de jute, le dicen. A ver. Ese sombrero no le ponen. Qué maldad. Eso fue un regalo, aclara otro. Qué pasó. Y otro le ponen irregalado, me lo pongo. Me fui a mi camarín a buscar. Sí. Tipo, que el huevo tiene... El huevo... Estás con los huevos al plato. Sí. Que más tengo los huevos al plato... Buenos días, Reyes, hermoso. Máxima, todo oro. Muchas gracias. Pará, no te vayas a romper, eh. Sí. Si no, cómo vamos a... No. Pero no, porque están crudos. No, porque están crudos. Están crudos. Me ponen a hervir algo, amores. Natalia. No, y acá, pará. Y acá en el medio, mamá. Son tres minutos. Hola, majestad. Le ofreco mi casa en Dini Beach. Le ofrecen un departamento también. Qué groso. Qué loco. Vos producíme. Le criticaron el pelo, eh. Qué mala onda. Qué loco. La reina es dulce y es linda. Sunny Day, por eso la quieren. Beautiful people. No, todo buena onda. ¿Qué dicen acá? Pendientes divertidos. No, 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 no. Y ponen huevos fritos. Ahí está, mirá, mirá. Ahí está. Ahí cambia. Nuestra reina. Dejemos los huevos. Teneme los huevos para allá. Teneme los huevos. Teneme los huevos. Me vas decorando de acuerdo a los looks. Ahí está. Bueno, vas viendo la próxima foto. Me vas poniendo cosas a medida que vamos viendo los looks. Claro. Ahora tengo los aros. De margarita. De margarita. Pero igual mirá así como ella mira un poquito. Mirá, mirá. Ahí, ahí, ahí. Cambio de pantalla. Ahora sí. Cambio de pantalla. Ahora sí. Cuando lo mirás en detalle, el aro tiene el diseño. Si no vos, ¿qué te gusta más? ¿El huevo de Máxima o la margarita de Pachano? Claro. Sí. Para Instagram. Cuando vos lo ves de lejos parece un huevo frito. Cuando vos lo ves de cerca son margaritas porque se ven los pétalos de la margarita. Sí. Margarita. Y usted se preguntará qué hago yo con dos huevos en la mano. Bueno, son las siguientes. Juliano, los huevos de Horacio. Lleva para allá. Juliano. Que no se pierdan. ¡Lautaro, los huevos de Horacio! Te encargo mis huevos. Lautaro, te encargo mis huevos. Esto va a ser tu primera misión. Sí. Cuida los huevos de Horacio. Que no se rompan los huevos, te lo pido. Que con lo que cuestan los huevos. Bueno, eh. Bueno, tenés preparados los otros looks que me tenés que agregar. Y tengo miedo que cuesta la mañana. Me gusta porque vemos una foto y empezamos a hablar de uno de los huevos. Ponle una foto a ver qué sale. Le mandamos un beso a Fadi, obviamente. ¿Qué opinan del look de Escudero? ¿Va el short con flecos o no? ¡Ay, mira! ¿Puedes sacar la camperita? Me saco... ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá cómo vino! ¡Decime! ¿Eso es de nuestra amiga Zule? ¡Esto no! ¿Sabés qué? ¡Esto no! Pero Zule me viste mucho. Esto es de Faustina Divino. ¡Mirá! 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 ¡Mirá cómo vino! ¡Decime! ¡Estele! ¡Re sencillo! ¡Me amo! ¡Estele! ¡Espera! Igual, el final está bien. ¡Exencelente! ¡Gracias. ¡Está permitido todo! ¡Pero había mucho corte! ¿No? Top... ¡Panzas al aire! ¡Mini falda! ¡Bota! ¡Y todo estaba sostenido arquitectónicamente! ¡Con hilos y cadenas! ¡Hilos de Kevlar! ¡E porque con hilos finitos se llega a cortar uno y... ¡Tiene un Lomazo igual! ¡Una cadena que sostenía el top! detrás tenían unas cintitas y después los bigotitos que le caían entre las piernas los flequitos que le caían entre las piernas los flequitos detrás es muy distinto decir los flequitos detrás que decir los bigotes que le caían entre las piernas que es los bigotes que le caían entre las piernas yo no sé a qué vengo acá a escuchar estas cosas y todo como ella es muy azabache muy azabache el pelo negro azabache yo siempre le digo vos te maquillás como si estuvieras en el teatro pensando en la gente que está en la última fila me dicen que a mi me gusta mucho maquillar a esa le gusta el maquillaje y eso una bucanera es una media no, no, son bucaneras son mi compañera son mi compañera de la mañana son de stretch no, no, no así fue a visitar a Susana Roca salvo, no, a veces a la mañana está más tequila todavía a veces seguiste derecho escudero seguiste derecho pero qué piel que tiene es muy linda, es muy linda la mujer muy linda la hermana también muy linda más linda de ella más que el look de TV me parece para ir de joda bueno ah, Pani estaba hasta acá hola Pani ¿cómo te vas? es que te juro que me costaba entender tipo me gusta no me gusta eso no sabía no sabía qué opinar no, no, no en este momento Pani tiene ganas de opinar tiene algo para decir con respecto al look de Susana Jiménez no, no, no de Susana no no, pero esto digo ¿qué pasa con este look? y es eso exactamente ocasión de uso como siempre digo sí tipo, no parece un look para estar en la TV está para irse de joda tequila esta chica bueno, por ahí el programa era bueno el señor Pani capaz que vive el eco ella es una chica tequila tequilazo claro está bien pero estás en la TV ponés algo más montado en la tele hace años que es una chica tequila perdón, la tele siempre parece que estuviéramos de noche ok es como si estuviéramos de noche perdóname enfocame la margarita estás vestido de mediodía vos Pani dale enfocame la margarita vos estás vestido de mediodía a mí me encanta porque dicen no es un look para ir a un programa de televisión yo estoy recasual miralo, miralo estoy recasual mirá el pelo de León Ledes es un programa de mediodía dark me dice esto yo soy el señor Cuaca claro el señor Cuaca lo importante es enamorarte sí cuánto haces estás enamorado vos ¿estás enamorado? no, yo no me enamoro más no, es como María Félix se retiró del amor sí, yo ya me retiré del amor ahora todo a full sí, sí, sí menos mal que usaste la palabra full basta de amor sí, no, no basta de amor ahora es la chancleta para allá la chancleta para acá sí, sí chancleteando estábamos chancleteando sí, sí, sí no, no chanclete chanclete la vieja chanclete la vieja enamorate de estos colores fabulosos sí, enamorate Juama date la posibilidad de volver a enamorarte todos los días gracias a la gente de Silkei que te propone la colección Susana Jiménez K-Color Clásica Master Collection es la coloración de Silkei Mundial que tiene la anolina de aceite de argán y le dan color, brillo y suavidad a tu pelo Silkei búscalos en farmacias y perfumerías de todo el país también en Paraguay Chile, Bolivia y Uruguay mira Joc de color en tu pelo K-Color Clásica Master Collection colección Susana Jiménez con lanolina y aceite de argán kit de coloración doble tratamiento más nutrición brillo, suavidad y color K-Color Clásica Master Collection enamorate de estos colores fabulosos de Silkei chico, ya estamos hablando muchas pavadas alguien tiene que trabajar en serio Juan Manuel soy la abriga que trabaja como me gusta la palabra pavote pavote, es linda la palabra pavote y papanata también y papanata también y hay muchos pavotes y pavotas sí, sí, sí el domingo sandunga escúchame sandunga te escucho otra palabra maravillosa y te voy a decir una que te va a hacer esta es una catinga esta es una catinga yo la usaba pero vos la usás la catinga yo la usaba pero usás con una palabra antes ya se dice escúchame la negra catinga sí, exacto ¿a quién? bueno, ¿qué vas a hacer? ¿a qué vine? ¿quién soy? ¿cómo me llamó? tomando este lápiz hace un rato ya tomando espero claro, sí prometiste hacer un maquillaje rápido de sirena rápido, rápido de sirena algo nuevo ¿saben qué es? es una línea soplada es una línea soplada muy interesante nada de hacer queso chico nada de hacer queso plamos queso plamos queso plamos queso plamos nada, nada, nada es un diseño en forma de línea que bueno yo no sé a qué vengo una línea soplada la cantidad de boliche que hay detrás de cámara sí, sí, sí yo te juro que no entiendo todos hicieron el mismo gesto detrás de cámara bueno así hicieron es una línea primero de líneas y luego la fundís la soplás sobre todo cuando tu piel la piel del párpado no es una piel que esté tensa entonces las líneas te quedan siempre medias imprecisas la fundís la fundís y queda mucho más lindo mucho más ah, ok ¿de acuerdo? de qué se ríen yo voy a hacer porque la gente quiere ver se pone paranoica persona que se para ahí se pone paranoica no es compostable voy a trabajar soplame la línea voy a trabajar ya puse negro dentro del ojo sí basta no, no así no te portás bien no, le voy a hacer apoyo moral a este no pasa nada apóyalo no me hagan llorar te estamos prestando atención ay, no me hagan llorar ay, me botéa ay, me botéa ay, lo que faltaba bueno, a ver la maquillaje es muy emocionante gracias, gracias bueno alguien tiene que valorar el trabajo gracias, gracias bueno, maquillaje sirena maquillaje sirena mirá haces las dos puntas las dos puntitas es el ángulo interno y el ángulo externo luego por abajo siempre como cambia la posición del ojo y luego viste y luego haces el ángulo aquí que es la línea que vas a soplar entonces vas a con lápiz lo podés hacer lo podés hacer también puede ser que se la haya soplado a Moria vos una vez si, siempre se la sopló siempre no, te juro cuando hizo hacia abajo el lagrimal hacia abajo y la patita para arriba sonó rarísimo a mi me pareció que alguna vez se lo dijo sopletera sopletera vieja la chanquetera la chanquetera no, la chicos es un poco más de televisión cuando me llamen para que venga les voy a decir que estoy maquillando a Moria exactamente ya van a ver bien vení solo porque yo te respeto es verdad es verdad es verdad mire 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 que queda ya sin soplar ahora soplemos todos un, dos, tres afu 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 no, hace falta arrodillarte el cielo para soplar no afu bien 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 arrodillarme mire miren 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 no, no no ustedes porque no lo están viendo de cerca miren 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 es un sopletero viejo exacto miren 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 después después pueden poner un toquecito de un iluminador yo sigo porque no me dejan trabajar yo te escucho y estoy acá para vivir con vos el orgasmo visual Mi amor, ¿qué más querés? Lo tenés acá, capullándote Y a minutos, a segundos Del orgasmo, qué lindo Vamos a grabarlo, miralo hoy a la noche en tu casa Que te va a gustar Bueno, observen Voy a poner ahora una sombra Todo esto Una sombrita, marroncito Un canela Fíjense cómo vamos peinando Con un buen pincel Siempre todo es más funcional Y miren cómo rasgo Miren, 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 miren Es facilísimo, ya está Esto ya está, señoras y señores Tenés cuatro videos amadas perdidas Ah, bueno, me alegro Ya salgo, chicos Ahí está Miren Mirá Ah, pero vamos a ponerlo con nadie Para, para, vamos a hacer lo que hago siempre Tapate el ojo derecho, por favor Y ahora el derecho Ahora el derecho Ahí está, bien Mientras ustedes Vos fíjate, el ojo sin maquillar Y ahora el ojo Mirá ¡Eh! Y falta la máscara Con ese vestido ¿Qué falta ahora? Falta máscara y pestañas postizas Ah Fundamental Fundamental Me parece que lo estabas haciendo largo Porque te gustó que eras A ver ahí Yo le hago el aguante Porque ustedes no lo quieren Ustedes le hacen bullying a él No, y ahora que te sacaste la barba Te viene bien a él ¿Por qué? Para que maquillarte mejor Ahora tengo más laburo para los maquizadores Para que te sopleteas la cara Para los maquizadores Dermatólogos ¿En serio? Y claro ¡Qué maldad! Antes me hacían tiqui 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 Y ya está Ahora que me afeito Y yo le voy a maquillar toda la cara Pero es más difícil maquillar con barba Y bueno Bueno, ahora voy a pegar la pestaña postiza Vos pégalo tranquilo Que yo mientras le voy a hablar a la gente A mi gente A la gente que me está escuchando A la gente que quiere saber Qué hace con sus joyas Con sus alajas Con sus relojes Bueno, lo tienen que ir a vender A joyería Richardi Porque ahí Lo van a valorar mucho mejor Que en cualquier lugar Si tenés oro 18 quilates Están pagando hasta 61 mil pesos el gramo Si es una alaja Pueden hasta duplicarte el precio Se encuentra en Avenida Alvear 1572 Recoleta Richardi Es de mi absoluta confianza Y es el único que paga Su alaja por alaja Mira Para vender bien alajas Relojes de marca Brillantes y oro Richardi La mejor cotización al instante Richardi está en Avenida Alvear 1572 Recoleta Definitivamente Richardi Es de mi confianza Séntate, séntate Pero a dónde Dice Juama Séntate, séntate Que después terminas Después terminas Pero a dónde voy A dónde voy Ay, por favor No, no, no Yo no me merezco Fue buenísimo Porque, perdón Le iban sacando la modelo Y él iba con la pestaña Casi se la pone a Sebastián A la pestaña Ya, no Es que iba a terminar Con la buena Entendía Y le decían Sentate, sentate Entonces se sentaba en un piso No, así no se puede No importa No se puede, chicos Esto te fortalece La gente me quiere Esto te fortalece Tal cual Qué difícil Es muy difícil Si ahora adelante Un programa Así no se puede No se puede Ay, Fabián Es que hay que soplejear Mucho en este programa ¿Qué vas a presentar? ¿Tendencia viral? Sí Vamos a la tendencia viral Hay una tendencia viral Todo Instagram Las chicas Los chicos El que tiene ganas Está con muchas ganas De tener flores en el cuerpo Que te invada la primavera Que se vaya Este oscurantismo Que se vayan Estos días grises Finalmente llegó Yo estoy más gris que nunca Sí Bueno Pero vamos a lo que es la tendencia Ah, bueno Y para eso Mirá este fabuloso Tenemos los luces Arroba, sacha, guión, bajo, tienda Pero el de contra Full estampa Me encanta eso, eh Este me encanta Es una estampa Que ya nos van hablando De un buen tiempo ¿Sí? Estamos a 60 días de Navidad Mirá lo que son Todas, eh Yo quiero uno así Pero para mí Julieta, Nair Calvo Todas, todas las chicas Tienen el full estampa Y me parece Es un ámbro así Muy canchero Mirá, este de punto Este de punto Es maravilloso Qué lindo es Todos son Arroba, sacha, guión, bajo, tienda Hice la pausa Porque entre sacha y tienda Hay un guión bajo Y lo más importante Es que con el código Hasta el viernes La jaula Diciendo la jaula Hay un 10% De descuento En el shop online Tengo que hablar con Adrián Para convencerlo De que el porcentaje sea más alto Más alto todavía Mirá lo que es De un 11% De un 15% Sublimado en denim Ojo con este, eh Mirá, esta es una campera Que sí se la tendrías que llevar a escudero Le gustaría mucho Y te lo hace short en 3, 2, 1 No llega Pero es una estampa fabulosa No queda mi hija en el camino Todas las opciones del día Creo que hay un look de sacha Para cada hora del día Puedes decir que el poder O hacer un short Con cualquier Como una campera Que le haces short Son talentos Viste que teníamos uno Una vez que con la tela Hacía 3 vestidos Bueno, son talentos Mirá lo que es Este es un modelo De vestido Fabuloso Este te resuelve Cualquier fin de Sin querer Vos te quedás en una casa Sacaste todo de la cartera Te lo llevás en el baño Ya te quedás Si hay pila Te quedás Mirá en lo cantero Mirá lo que es este Fabuloso Mira este La estamos convenciendo Que Eugenia Se tiene que poner este Porque tiene la combinación Perfecta de estampa De flores De sprint De todo Esta me había prometido Que iba a venir con el hermano Que iba a traer el hermano La nueva hermana Nunca lo trajo El hermano Bueno Panina Y además Lo especial que lo que te dije Porque te acordás Que ella se llama Panina Escudero ¿Verdé? Y por eso te decía Que es un lucazo Yo quiero un ambos Como el primero Para mí Es que todos queremos Un ambos como ese Ahí está todo Talla guión Bajo tienda ¿Vos no me vas a traer A tu hermano? ¡Guau! Que entre el hermano ¡Voy! Que entre el hermano Acá me preguntan ¿Cómo hablas Sin micrófono? ¡Micro! ¡Cuatro! ¡Estúpidos! Acércate Acércate para que hable En tu micrófono Ahí está Tu hermano Me mata fuertísimo Y le encantás Fabián Le encantás Hoy te trajo Un regalo especial Para vos Con cartita ¡Ay, hermano! ¡Con cartita! Y no digo más nada ¡Oh! A mí no me dieron nada Anda a preguntar Yo que vos si tienes pregunto Sí, corre Y bueno Me dice ¿Puedo? Y no tengo micrófono Le voy diciendo Pues Anda a buscarlo vos ¿Cómo se regaló? Ay, no Un poco me tengo que hacer desear Un poco No, vamos por la casa ¿Te puedo leer la cartita? ¿Te la puedo leer? No Soy una mesa, creo Arranca con Lelo vos que hoy estás leyendo Ojo, edita Por las dudas Edito, dale, dale A mí me ha conseguido Me costó mucho conseguir La pantalla que tengo No, ya lo sé Ya lo sé Esto es Perdón Feliz cumple, Fabián Chica Apagá la música Espero que tengas Una vida maravillosa Llena de amor Y buenas vibras Que tu vida sea muy luminosa Como lo es Es un sol Y nunca pierdas Esa frescura Que te caracteriza Qué poético Ojo ¿Viste? ¿Y ya nada más? ¿Algo más? Sí, yo también quería más ¿Más? ¿Más querés? Bueno Adri, firma Y a mí me da el micrófono Adrián ¿Lo podemos llamar a la gran periódica? Mi amor Se maneja un programa Adrián Por favor al piso Lo entregó Por favor Adrián Muy bien Chicos Hay que recomendar Acá está tu admirador Número uno Adrián, muchas gracias Se pone tímido Pero el auto venía ¿Qué le compro? 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 Bueno, Fabián Adrián Rimán Te queremos en la familia Fabián Ay, qué lindo ¿De dónde son? De Lomas No es cerca Es muy lindo Es cerca Te tomás el Roca Son seis estaciones Te tomás el 51 Gracias por el regalo Gracias por la colección Gracias por la tendencia Gracias por las flores Gracias por las flores Gracias por las flores Te fuentes Pones a trabajar Seguir con los tubos Para vos Igual voy a guardarlo Nadie me quiere Cuando viene alguien Bueno, en ningún momento dije esto Bueno, muchas gracias chicos Muchas gracias por visitar ¿Estás viendo la letra? Sí Sonido de Libertad Es una gran película Es la película Fenómeno Todo el mundo está hablando De esa película Está superando el récord De espectadores Semana a semana Sigue en cartel Y podés aprovechar Para verla Para disfrutarla Y para compartir Este mensaje Señoras y señores Sonido de Libertad Es la película independiente Producida por latinos Más taquillera De todos los tiempos Protagonizada por Jim Cavizel De la pasión de Cristo Y Mira Sorbino Ganadora de un Oscar Si aún no la viste No te la podés perder En cines de todo el país Sonido de Libertad Mirá Tiene el talento Que se necesita Para entrar en este Mundo del entretenimiento Es el crimen internacional Con más rápido crecimiento Que el mundo haya visto Ahora en cine Muy bien Muchísimas gracias Estuviste salidor Me contaron Nunca Yo soy Mirta No parás Vos no parás Está Mirta Y después está Fabián ¿Dónde fuiste? Y donde no llega Mirta Llego yo Ayer en el Teatro Colón Se hizo la presentación De una guía gastronómica De la revista Cuisine Bank Y fue fabulosa La presentación Un cóctel divino La verdad que es súper útil Porque es como muy No la traje De tamaño del bolsillito Es muy para la cartera Para el bolsillo caballero Es para escribirla Es para hacer Y Narda Lépez Hizo recorrido Junto con unos profesionales Muy importantes Cocineros Y reconocidos Ustedes entiendan Que en la ciudad de Buenos Aires Hay nada más que 7000 Restaurantes 7000 Se abren Se cierran Y los nuevos Cada vez están mejor Y la directora De Cuisine Bank Flavia Fernández Que es periodista La Nación Bueno Tuvo la gentileza De recibirnos Abrieron las puertas Llevé a todos A Juan Eugenia A todos Y si Una vez que nos abren la puerta Avanzan con tú Te la querían cerrar Se vas a comer a todos Y si Ya se van comidos Vamos a charlar Con Flavia Con nuestra anfitriona De lujo Flavia Por favor Quiero saber Dónde estamos Qué estamos haciendo Y todo lo que va a suceder Estamos presentando La guía de Cuisine Bank Para saber Dónde salir Salirá a comer Y a beber Y la tapa Quién está Narda Narda Muy bien Entran a la página De Cuisine Bank Y te la bajaste Quedan el teléfono Y sabes dónde ir Listo Muy bien Y estamos en este lugar Maravilloso En el Colón En el Salón Dorado En el Salón Dorado Esto es lo que habla De la moda Así que este luquete Este es un smoking Que compré En un lugar X En París Las sandalias Valentino clásicas Y esto es lo más interesante Que es vintage Es Chanel ¿Qué dice ahí? A verla tu vista Mademoiselle Mademoiselle Chanel Lo cual es retro Mademoiselle Chanel Lo cual es mucho más valioso Todavía Sí, porque es de los años 50 Excelente ¿Qué va a suceder hoy acá? Los invitados se van a sorprender Pero nosotros adelantemos Y bueno, va a haber ópera Va a haber unas voces Unas cosas Y vamos a brindar Con la traviata Excelente Bueno, estando en el Colón Es un lugar maravilloso El marco ideal Pero fue muy interesante Porque además de esto Es muy útil Porque la cantidad de turistas Vieron cifras Son tremendas Y todos se preguntan ¿Dónde ir a comer? ¿Dónde ir a tomar algo? Son muy de ir a tomar algo De la previa Antes de ir a comer Y ahí te da la recomendación Entendés que buscás parrilla por zona Está súper útil Es súper útil Es un momento divino Salgamos Me dio hambre Me dio hambre Te juro Ay, no tenemos ningún sponsor Nada Nada Lo vi porque Juan y el camarógrafo Estaban disgustando Todo lo que expresaron Pero no nos invitaste a nosotros No había lugar No puedo hacer nada No se puede No hay lugar Alguna vez tiré un pancho Nada cuida mi salud Mental también Mirá lo que era ese pinche Tira el pancho de vez en cuando Y ella y su marido Son dos reyes No, son lo más Son muy buenas Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa Tenemos más recorrida por el evento Me parece Sí Y aparte estamos jugando Tenemos que saber Quienes son estas dos bellas criaturas Que tienen el mismo No Y yo tengo que terminar también Y Juan Manuel tiene que terminar Te iba a decir La dejamos Tiene el orgasmo Soplándote el esmalte De una Tengo que terminar Vamos a empezar a hacer El maquillaje y movimiento Vamos a poner a una modelo A que circule por la pasarela De la jaula Y él la va a hacer A ver A ver En cuanto tiempo logra Como si fuera Viste la sortija De la calecita Ahí te acordás Tiene que pegarle Apagaron la hornalla Le pedí a la Octaro Que hierva los huevos de Horacio No, no Con mi huevo no ¿Cómo que lo hago? No, no Con mi huevo no No, no Porque la Octaro Sequea los huevos de Horacio No, dejarlos más frescos Más frescos Respeto por mis huevos Y que blanco Que son A mi me dijo La Octaro Yo estoy para lo que quiera Horacio Me acuerdo que me lo contó un día Y lo memoricé Pero yo nunca Me han comentado cosas No le pedí nada A La Octaro Todavía No le pongan No pongan en mi boca Pedidos que yo no hago Bueno Hacemos una pausa Ustedes participen Y díganme Quienes son estas dos chicas Por favor Arroba la jaula de la moda Ya venimos Bueno Juan Manuel ha recuperado su modelo Así que la puede terminar de maquillar Ahora estoy haciendo un poco de contorno Fíjense como Como cambia ¿No es cierto? Un rostro modelado Muy refinadamente Porque a mi no me gustan mucho los contrastes Porque Para el Instagram Están muy bien Pero para Para lo real Me parece a veces La pintura es como que te resta Frescura Es muy fuerte el cambio Entonces Es muy fuerte el cambio De lo que es una mitad Y otra mitad Pero es muy simple esto Porque recuerden Que es una línea soplada Nada más que un delineado soplado Bueno Yo acá puse pestañas Pero ustedes pueden ponerse Un toque de máscara ¿No es cierto? Y por supuesto Si tienen Para un poquito Para un poquito Que nos vamos a preparar Para el gran final Aguantá Aguantá Un poquito Que nos preparamos Dale Hablando de colores Como te propone Juan Manuel Ballon Esta primavera Te proponen una línea de lino Que es soñada Pantanalones, blusas Vestidos Y por supuesto Los suéteres Ballon Que son impresionantes También para hombres Hay una línea de suéteres de verano Que son increíbles Y que el señor Armando Prometió traer Si sos mayorista Tenés que aprovechar Las oportunidades Que ofrece Ballon Y si querés tener Tu look Ballon Primavera-verano Podés entrar a la tienda online Y elegirlo Entrá a ballon.com.ar O a su Instagram Y mirá todo lo que propone Ballon Para esta temporada Primavera-verano Muchísimas gracias Ballon.com.ar Ahí está Con los últimos detalles A ver Tapate la cara Que tenés maquillada La parte de la cara Que tenés maquillada Fíjense Ella es bellísima Sí Pero miren la forma De los ojos La forma de la nariz La forma de la boca Y ahora fíjense Cuando se tapa la otra parte Miren, miren, miren ¡Wow! 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 Y acá vamos a tener Un doble orgasmo ¡Dos! Sí, sí, sí Así que en la casa Mira, ella miró Como diciendo Sí, sí, sí Lejos de mí ¡Ah! Lejos de mí Acá preparé Los dos pinceles ¿No es cierto? Sí Así que bueno Todos juntos Aquí Detrás de cámara Y en la casa Vos también, ¿eh? Todos Todos ¿Tuviste alguna vez Un orgasmo en cámara? ¿Qué? No Bueno, mirá Esa sí, Ani Esa sí, mirá Claro A cada uno Como le sabe Bueno, acá Yo les digo Porque como es la primera ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es el tuyo Es un poco triste Yo estoy lleno de vecinos No puede Fue un poco de pena Así como Sí, no, no, no Bueno Yo les digo Me imaginé Como lo hace Aníbal Me imaginé Como era lo de Aníbal ¿Cómo es? ¿Cómo es el de Aníbal? Va tranquilo ¿Cómo es el de Aníbal? A ver No sé No sé No es más No es abierto Dale, dale Cada uno ¿Cómo le sale? Bueno, bueno No, no Vamos a poder Un orgasmo televisivo Bueno, sí, sí Un orgasmo televisivo Dale, maneja vos, ¿eh? Bueno A la una A las dos Y a la... Ay, no lo escucho, Miguel ¿Qué hacía, perrito? ¿Qué tal? Muy bien Miguel no No importa La proyección va por dentro Viste que hay gente que... Familia numerosa Y sí, no se puede No se puede Vivís en un monoambiente Y tenés 14 hermanos Es complicado De alguna forma Hay que aprender a controlarte Muy chiquito Muy buen laburo, Juan Manuel Gracias, mis amores Bravo Para la modelo Hoy es lindo lo que hizo Hoy está bueno lo que hiciste, ¿eh? Muy bonito La modelo es la villa La modelo Dani Gómez Rinaldi Estuvo en el evento de Cucine Band Anoche lo acosaban Con las cámaras Preguntándole Por los compañeros de trabajo Por los panelistas Cómo se llevan Era Susano Sí, bueno Él admira a Susana Sí, claro Profunda Pero era noticia Finado Rinaldi con nosotros Vamos a verlo, por favor Dani, bueno Para la jaula de la moda Describinos y mostrarnos un poco tu look Ay, soy un desastre Para ustedes, chicos En el piso Para Fabián Para Horacio Un beso enorme Bueno, tengo un saco de terciopelo azul Y un pantalón ¿Cómo se dice? Un pantalón afinado ¿Cómo se dice? Chupín Chupín Chupín, ahí está Y unos zapatos negros Pasotipo Y mi pantalón es negro Y tengo mi anillo de poemas joyas ¿Un look elegido por vos? Sí, 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 sí Es que más tranquilo Y viste acá en el Colón Para la presentación del catálogo De Cuisine Van El nuevo catálogo Así que tranquilos para venir acá Bien Un beso para todo el equipo De la jaula de la moda Horacio, querido Horacio Hace poco fue tu cumpleaños Que te saludé Fabián, que te adoro Te adoro Que ahí acobijaste a mi sobrina Y me piden anécdotas De la jaula de la moda Estuve un solo año Pero ese año Fue revolución Ganamos el primer Martín Fierro Y lo pasamos también En ese living Diciendo Mami, te falta cuello Mami, ¿te acordás? Bueno, y tantas anécdotas Las noches de los Martín Fierro Bueno, todo lo pasamos brutal Cada preparado de programa Cada back del programa Era una fiesta Así que en cualquier momento Me tienen ahí Hasta pronto Ay, ojalá Y fue acompañado de Lidia Su madre Que se acordaba Y tiene en la mesita de luz Un regalo que yo le mandé Ay, creerme Me sorprendí yo Lo amoroso que soy No era mami Era mamu 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 Mirá lo que es Ay, al fit Esta foto al fit Daniel Estaban con la mamá Y con la sobrina Que a veces viene a estirar Con nosotros Escuchame Un solo año Estuvo con nosotros Pensé que más Nosotros lo vivimos Solamente un año Intensamente Ah, lo secuestraron Se lo llevaron a otro programa Nos lo robaron Como tantas otras cosas Como tantas otras cosas Cuídeme entonces Nos robaron para el lista Cascar el horario Si puede venir Si Ideas Secciones Todos nos robaron Modelos Un programa entero Nos robaron Y próximamente Vaquilladores Nos han robado Que país tan de originales Nos robaron de todo Que país tan de originales Este país Es más Luis Miguel nos robó Si, hasta Luis Miguel nos robó Una modelo Y a mi me robó una frase De mi ley ¿Cómo? ¿Cuál frase? Cuando está llegando al campito ¿En serio? Mi ley Ay, mirá Los remifas son así Es mía Oh Bueno ¿Cómo abrió un tema? ¿Cómo destapó una olla a la mamá? ¿Cómo nos vamos a meter en política? Aníbal Es un montón No es momento Bueno, lo tenía que decir El país es una papa caliente La tendencia de acá De allá Posicionamiento La grieta La grieta sobre la grieta La grieta que rompió la grieta Y vos venís a hablar de esto El dudo también Por favor El dudo también Dudo ¿Podés soplarle la raya, por favor? Soprá la raya Es malo Es malo Es caro esa casa Sí Bueno ¿Qué están hablando de? Ay, la joya Los zapatos Lo que gasta cada uno Sí Ay Esto es importado Lo de abajo, mirá Ay, son hermosas Te va a caer Te va a caer un allanamiento Como a la Clerici Escuchame No van a estar los 600 millones Los 600 millones No vas a contar ni 600 Los 600 mil 600 billetes de 10 pesos Y la otra que no tiene plata No, nadie tiene plata Escuchame una cosa Nosotros tampoco tenemos plata Pero tenemos ideas Pero tenemos soluciones Y soluciones La bandezca sanitaria carpet De paño pet Que tiene pasto sintético Es lavable Es ideal para perros Que viven en departamentos Ahora sí Pedile en veterinarias Y pet shops de todo el país Más info en pañopet.com Mira ¿Tenés un perro Y no puedes salir A hacer sus necesidades? De día y de noche Paño pet Tiene la solución Paños sanitarios Con gel absorbente Atractivos para tu perro Son ideales para departamentos Porque reducen olores O bandeja sanitaria Con pasto sintético Para perros De todos los tamaños Cuida la higiene Dentro de casa Con paño pet Capacidad de ahorro Capacidad de ahorro Uno tiene que administrar Bien el tiempo Saber que tiempo Viste el tiempo Que te prometí ayer Cumplí Muy bien 22 grados Un clima fabuloso Mirá lo que es el sol El sol Mirá el sol Bravo Pachano Mirá el sol Llegué yo Y vino el sol Bravo Mirá lo que es este sol Qué bien Apenas se despierten Mirá Soñará Pachano Pachano Te quiero Pachano 13 grados a la mañana Ahí está 22 grados al mediodía Listo Chao Lima Holanda Soy máxima en estileto Andando en bicicleta Todo está bien Con los huevos fritos Con los huevos fritos Y cuando se va el sol Cuando se va el sol Cuando se empieza a hablar Cuando se apaga la luz Tengo boca pedigüeña Que ya te empieza a pedir un trago 18 grados No bebo alcohol Mi amor Este es el día Es el momento No bebo alcohol Escuché No bebo alcohol Soy aburrido Bebo alcohol No ¿Yo? No yo Es un diálogo de borrachos Cuando vas a cenar a mi casa Bebo alcohol No bebo alcohol No Aburrida ¿Vos vas a comer a la casa de él? Le cociné yo Sí, son amigos Me cocinó Le cociné yo a las milanesas Que me hace el buzo No, han sido atravesados por la Para La milanesa del buzo Sí La milanesa del buzo Sí Hay un buzo que le hace milanesa Sí, un amor Un amor de criatura Un buzo te hace milanesa Un buzo Miedo Le hace milanesa No, no, no sabés ¿Por qué este diálogo surge cuando quedan dos minutos y medio de programa? Te iba a decir, esto es todo muy sano Va a comer a la casa de Juan Manuel Y comen milanesas Que le hace un buzo Pero es un buzo Un amigo buzo Que yo no conozco Pero Si es que lo conozca yo Ah, o sea que Para, 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 para Pero le deja frisado Exactamente Le deja todo preparado El buzo le da para que tenga guarda y frise Claro Guarda y frise Exacto Exactamente No se puede así El buzo conoce a tu hermana Una que vimos en las fotos Íntimo ¿Vos la conoces a la hermana de Juan Manuel? No No la va a conocer Una de pelo largo rubia Con ropa interior Como la de Sofía Clerici Frente a la ventana No No Mi hermana me hiciste Mi hermana me hiciste Mi hermana ¿Qué querés que haga? Se enciñó el pelo Sí Mi hermana es una contenta Es contenta tu hermana Mi hermana es una contenta Siempre estás feliz mirando por la ventana Sí, sí El doce piso vive Pero escucha ¿Y está bueno lo que le deja el buzo? Oh Queda pero fresquita Bueno, bueno, bueno ¿Qué? Chicos Volvamos a lo importante Que es verse bien Que cada día Hay que celebrar la vida Con un buen look Y acá tenemos un look maravilloso ¡No! ¡No! Y son estas dos Mirá lo que son las dos Con este ArrobaSaya Guión Bajo Tienda Estos fabulosos Looks Bien verano Bien verano Con 22 grados Ameritan Ay, Liz y Lohan y la amiga Salías de una película de Disney Ay, mirá lo que son las dos Para un picnic Están Me encantan Divinas Divinas los dos Estos looks son de ArrobaSayaTienda Que nos visitaron Mirá lo que son Adrián y Selena Jodero Ah, pará Entonces Adrián No, Vanina Vanina Es escudero Vanina Vanina escudero Y Adrián escudero Mirá Es como Mirá el muso El muso Escudero Sasa Adrián Gachi Pachi Todo Bueno, o sea Lindo día Nos esperan Fabuloso Disfrutemos Porque el clima es lindo El clima es lindo Los demás no sabemos El meteorológico es lindo Al otro Algo para cerrar el programa Pani Estás superado por la situación Es que ha sido un montón Es un montón Todo lo que ha pasado En el programa de hoy Yo quiero decir Que estoy en Alopachano Todas las mañanas De lunes a viernes En Radio 2 ArrobaSomosRadio 2 Prendes el YouTube Y Pintón rojo Ahí está Muy interesante Lo escuchás y lo ves Perfecto Y vos con tus clases En maquillaje Yo sigo con mis cursos Personalizados En mi estudio Privado Y por supuesto Y vuelvo a La Plata Con una masterclass Muy linda De señoras De ladies Viste que nadie Da clases de señoras mayores Ya te propusimos mil veces Que tenés que magizar Si yo y bueno Bueno No puedo todo No Ya hablamos con Eugenia Para la semana pasada Para el día de la mamá La semana pasada Vimos a las modelos Y a las madres de las modelos Vamos a convocar A las madres de las modelos Para marcar Me encanta la idea A mamás Que tienen la edad De nuestras chicas Que nos ven en el programa Y dicen chicos Pero maquillen una mamá Exacto Como una señora mayor Te tengo una súper rara Ni hablar ¿Te acuerdas que el año pasado Fui primero en hacer Un desfile con inteligencia artificial? Si Me acuerdo Bueno Este año En diciembre Me invitaron La Comisión Nacional de Energía Atómica Era a trabajar A la planta nuclear de Barilich No Más o menos Más o menos Más o menos Que miedo Eso es una noticia Así que esa sí Es una primicia Más o menos ¿Cuándo va a ser eso? Del 4 al 8 de diciembre Mi primer viaje Para conocer las instalaciones Y los equipos de trabajo En Bariloche Detrás del Cerro Castor Ay me encanta No creo que yo vaya a cubrirlo Pero no Y vas correteando por el monte Así que sí Así que sí Tienen cositas Bueno Vamos a resolver Toda esta cuestión Que teníamos pendiente Que son estas dos bellísimas mujeres Que estaban con el mismo vestido Una con intel Otra sin bretel ¿Quiénes son? ¿Alguien acertó? ¿Quiénes son? Una yo sé ¿Quiénes son? Pampita versus Laurita Laurita versus Pampita ¿En serio? Sí, pero mirá Tienen la misma figura Tienen una figura muy similar Una estatura muy similar Tienen una figura muy similar Sí Me gustan siempre teles ¿Te gustan siempre teles? Me gustan siempre teles Sí Es más como refinado Tal cual El vestido pedía Mano en jarra Mano en jarra Porque no tenés donde empecer ¿No podemos despedir con Mano en jarra? Es como que distrable Sí, todos parados Mano en jarra Pero una pose linda Bien Mano en jarra Porque ¿Qué somos? Mano en jarra ¿Qué somos? Mano en jarra O sea que sin el saco de cochado No es de Mano en jarra Ahí va Claro que eso Ahí está Muy bien El elenco se despide De esta marca Muchísima Volvieron a los 90 Las 90 Volvieron a los 90 Gracias Pani Gracias Juan Gracias Eníbal Gracias Pani Gracias a todos ustedes Por acompañarnos Nos vemos mañana Como siempre Aquí En la Chau de la Moda Brava